Lo prometido es deuda. Logramos nuestro cometido de recorrer tres pueblos mágicos de Jalisco en un solo día y como se los dijimos desde el video de Cocula, estamos en Sayula. Sayula es una ciudad del estado de Jalisco en México. Se encuentra a 97 kilómetros de la ciudad de Guadalajara y 107 kilómetros de Colima. Sayula se ubica al suroeste del estado de Jalisco y pertenece a la región Lagunas siendo la cabecera de esta misma. Sayula es la cabecera municipal del municipio del mismo nombre, distinguida por su vital economía, arquitectura y cultura. En los últimos años se ha consolidado como un importante polo agroindustrial que abastece gran parte del territorio nacional y exporta a diversas latitudes del mundo. Desde el 27 de marzo de 1824, Sayula tiene el título de ciudad y el 26 de junio de 2023 fue nombrado como Pueblo Mágico por la Secretaría de Turismo. Conocida por su cajeta, ya que el día 28 de febrero de 2017, el grupo Cajeteros de Sayula, Sociedad Cooperativa de Producción Rural y de Responsabilidad Limitada de Sayula, preparó una cajeta gigante de 1,615.5 kilos, batiendo el récord para el caramelo de dulce de leche más grande del mundo. Pero aparte, también es conocida por una de las leyendas más populares de Jalisco, la leyenda del ánima de Sayula. Se dice que en Sayula habita una mujer de una belleza inigualable, que vive en una torre de una antigua hacienda y que cada cierto tiempo sale de ésta y se dirige a una fuente, a hacerse un baño. Quien la ve, se queda fascinado por su hermosura y ya no puede ver a nadie más como a ella. El caso es que en la hacienda de Sayula habitaba un joven muy bello, quien se enamoró de una joven de cara hermosa y triste. El joven intentó acercarse a la joven, pero ella nunca lo miró. Lo rechazaba a cada momento, y él no podía entender por qué. Al final, el joven se atrevió a preguntarle directamente por qué no lo tomaba en consideración. La muchacha no pudo evitarlo y lo contó todo. La muchacha le contó que había estado hechizada por un mago, y a pesar de su belleza siempre sentiría tristeza, y solo un hombre podía romper el hechizo, pero no sabía quién era, y por eso no se dejaba a nadie acercarse. El joven se apresuró a decirle que no importaba y que quería ayudarla. Decidió ir al mago, pero éste le dijo que para romper el hechizo tendría que pasar una prueba. El mago le dio una lámpara mágica y le dijo que había de permanecer a oscuras y en silencio, y cada vez que la lámpara se encendiera por sí sola, debía pedirle algo a Dios. El joven aceptó el desafío, pero durante toda la noche la lámpara no encendió, y cuando ya perdió la esperanza, se fue a dormir. Pero a las tres de la mañana, la lámpara se encendió, y él pidió a Dios que el hechizo se rompiera. De repente, escuchó un sonido en la habitación vecina donde vivía la muchacha, y fue a ver qué sucedía. Al abrir la puerta, se encontró con la muchacha sin cabeza, y vio su cabeza arrodillada a los pies de la cama, llorando amargamente. Le dijo que él nunca la abandonaría, y en ese momento la cabeza de la joven saltó al cuello del joven, y quedó así, con la alegría de la muchacha. El hechizo se rompió, y así se acabó su angustia. La leyenda dice que se desvanecieron y que la lámpara mágica encendió nuevamente en el árbol más cercano de la hacienda. Durante las noches siguientes, quienes pasaban por allí, acompañados de perros y gatos, iban a preguntar a la lámpara que les regalara un sueño, y la lámpara se encendía, y se les concedía su deseo. ¿Qué les pareció? Como se los dije, en el caso de la leyenda del Valle de los Enigma y en Tapalpa, dejen los comentarios en este video si ustedes saben algo más del ánima de Sayula, o si han tenido alguna experiencia interesante en algún lugar del mundo en el que quisieran que hiciéramos nuestro siguiente video. Por lo pronto nos vamos de Sayula satisfechos tras un día bastante fructífero. Pues bien, como ya es costumbre, los invitamos a que le den like a este video, suscríbanse al canal si es que aún no lo han hecho, y compartan el video y el canal con sus conocidos para cada vez ser más en esta comunidad. Gracias por haberse tomado el tiempo de ver este video y los esperamos en unos días más en un video nuevo en esta, su ventana de viajes.